En memoria a mi amigo y compañero del cursillo de cristiandad, el Dr. Ronibario Enríquez, que le dio goce, en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 17 de junio y falleció el 16 de noviembre del 2019, eleva una plegaria al Altísimo por el eterno descanso de su alma y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video